buenos días amigos espero que todos tengan un día lleno de bendiciones preparándonos para este día tan especial yon kippur y decimos todos shalom vamos a continuar con el capítulo 5 la semejanza con el creador y el atributo de geset y dice de qué modo puede el ser humano integrar en su persona el atributo de geset generosidad la principal forma de acceder al secreto de geset es amar al creador con amor puro de tal manera que uno nunca deje de servirle por razón alguna para dios no hay nada que pueda compararse con el amor que el ser humano siente hacia él es por esta razón que uno debe primero atender a las exigencias del servicio a él y luego podrá dedicar el resto el resto de su tiempo hacia hacia sus demás necesidades este amor debe estar implantado firmemente en el corazón del ser humano ya sea que reciba bondades de parte de dios o sufrimientos y amonestaciones todo eso debe ser considerado como expresión aquí les muestro el texto en hebreo y los comentarios en español y seguimos leyendo todo esto como expresión del amor divino como está escrito fieles son las heridas causadas por un amigo querido y también está escrito amarás al eterno con todos tus medios los sabios explicaron que eso significa amar a dios con cualquier medida que él temida incluyendo así todos los atributos en geset de este modo aunque el secreto de la dirección cósmica de dios proviene del atributo de mal de mal de malhut hegemonía y se expresa como rigor din aún así está vinculada con el atributo de geset esta es la cualidad que tenía nahum ish gamzó quien solía decir también esto es para bien él procuraba vincular todo con el atributo de geset que es llamado bueno en hebreo top para él incluso lo que se percibía como proveniente como proveniente del lado izquierdo vinculado con el atributo de geburá rigor en realidad era para bien es decir vinculado con el atributo de geset él solía enfocar su mente en el aspecto bondadoso de ese atributo y con ello lograba ocultar sus aspectos de rigor constituye una conducta excelente en la vida vincularse siempre con el atributo de geset en tikunín los sabios explica en tikunín los sabios explicaron que es jacid generos que es jacid generoso aquel que es generoso con su creador pues cuando un individuo realiza actos de benevolencia en el mundo tan también debe tener la intención de efectuar una rectificación paralela de esa cualidad en la dimensión trascendental es en este sentido que es generoso con su creador ahora bien es necesario que el ser humano conozca todas las modalidades de benevolencia entre las personas y las explica en su relación con dios si es que desea desarrollar en su persona el atributo de geset para ello diremos que las principales modalidades de benevolencia son las siguientes número uno introducir al ser humano al mundo cuando un ser humano nace es necesario proveerle con todo lo necesario para su sustento y por ello uno debe tener en mente el nacimiento del atributo de tiferet a partir del atributo de viná si él si el parto se vuelve difícil debido a la influencia del aspecto de rigor din tiferet saldrá a la luz del lado de la severidad y el parto será duro es por ello que uno debe hacer todo lo posible para que el parto de tiferet tenga lugar en el lado derecho y así el hijo nazca sin deficiencia alguna esto es análogo a lo que decimos en el rezo que nuestro juicio salga radiante o dios temible y santo eso significa que el atributo de tiferet emita un juicio del lado de la luz que es la derecha y de este modo se santifique aparte y aparte de las fuerzas de las fuerzas de severidad esto implica que cuando realiza sus actos el ser humano debe tener en mente unir el atributo de tiferet con el de jese haciendo que surja del atributo de viná del lado de jese es entonces que el hijo saldrá alerta y sano casi todos los preceptos restrictivos de la torá están incluidos en este concepto con el objetivo de que las fuerzas de severidad no provoquen ahí el endurecimiento de los juicios hacia el mundo y el nacimiento se vuelva difícil dios no lo la circuncisión es necesario sin circuncidar al recién nacido esto quiere decir cumplir el precepto exactamente como es prescrito con el fin de cortar cualquier aspecto de cáscara que lipá y prepucio que esté adherido al yesot fundamento uno debe buscar activamente a todos aquellos que causan que el prepucio espiritual crezca en el atributo de yesot y hacer que retornen a dios con arrepentimiento de manera tal que al circuncidar el prepucio de su corazón hagan que el sadic cósmico se libere del prepucio también debe mantener una postura firme para rectificar todos los factores que provocan que ahí se genere un prepucio es por esto que pinjas al circuncidar el prepucio espiritual espiritual del pueblo de israel se hizo digno del sacerdocio que una pues él actuó con benevolencia hacia su creador según el secreto espiritual de la creación al circuncidar el atributo de yesot del prepucio espiritual se hizo digno de la benevolencia divina a partir de aquí el ser humano puede aprender todas las demás aspectos del atributo de jesed número 3 ocuparse de los enfermos uno debe visitar a los enfermos y curarlos pues es sabido que la la presencia divina está enferma de amor por la unificación dijo como está escrita como está escrito enferma de amor estoy su curación está en poder del ser humano quien tiene la capacidad para aportarle buenos remedios como está escrito sustentame con delicias en ticunim los sabios explicaron este versículo según el secreto místico en referencia a todo aquello que está ligado con el atributo de malhut hegemonía la palabra delicias que la palabra delicias que aparece en cantar de cantares que es la fórmula singular es una debilización de un hombre con la que representa a jesed generosidad y de y de una mujer con la g que representa a geburá rigor estos son los dos brazos sobre los cuales malhut se apoya por ello quien visita a los enfermos apoya la curación de su enfermedad de otra de otra parte la frase extiéndeme sobre manzanas significa unificar unificar a malhut entre nexan y jod pues es ahí donde ella se extiende plenamente ya que es blanca y roja semejante a las manzanas cuyo color se aclara debido a la acción de jesed es por ello es por ello que hay que visitar visitarla recordarla instarla a que acepte el alimento y la bebida espirituales de las emanaciones superiores de las cuales ella se abstiene su alma está agobiada por el sufrimiento de israel el ser humano debe comportarse con los enfermos cósmicos del mismo modo que lo hace con los enfermos físicos pues como ya explicamos malhut está enferma y el tiferet también está enfermo debido a que está errante del mundo venidero y es desterrado del lugar de ella malhut en este mundo esto es similar a lo que está escrito como un ave que vaga lejos del nido lo cual se refiere a la shejina así es el hombre errante lejos de su lugar él aguarda y jura que no regresará a su propio lugar hasta hacer que ella retorne al lugar que le corresponde así pues el tiferet también está enfermo a causa de nuestras rebeliones abatido voluntariamente a causa de nuestras iniquidades y la curación de ambos atributos están en nuestras manos por ello lo correcto es visitarlos y proveerlos con lo que necesiten estudiando Torah y cumpliendo los preceptos número 4 dar caridad se debe dar caridad a los pobres el paralelo cósmico de estos son los atributos de yesot y malhut los ticonim explican que la caridad que les corresponde consiste en decir cada día amén 90 veces y kedushá 4 veces así como en recitar 100 bendiciones al día y estudiar diariamente los cinco libros de la Torah además de eso en función de sus posibilidades todo individuo debe hacer que la sedaká caridad del atributo de tiferet llegue a los pobres cósmicos dándoles las uvas caídas leket de todas las demás sefirots las gavillas olvidadas según el secreto del homer cósmico que es la viná así como la esquina del campo que representa el atributo de malhut el cual es como una esquina respecto de los demás atributos sobre eso el versículo dice para el pobre y para el extranjero las dejarás porque además el atributo de tiferet es un extranjero con el atributo de malhut en el nivel inferior es por esta razón que uno debe cumplir con el tiferet estos preceptos y en un sentido similar el diezmo al pobre maacer ani hace que el atributo de malhut que es llamado maacer diezmo se eleve hasta el atributo de yesot que es llamado ani pobre y al unir malhut con tiferet uno da el diezmo al extranjero muchas rectificaciones esticunín cósmicas dependen de esto número cinco hospitalidad se debe ofrecer hospitalidad a los viajeros esto se refiere a los atributos de tiferet y yesot a quienes se debe proporcionar un lugar de reposo para que descansen lo cual se refiere al atributo de malhut pues estos atributos son viajeros conforme al secreto del exilio que buscan que lo que han perdido y por ello que buscan lo que han perdido y por ello hay que introducirlos en esta dimensión según la explicación del sohar este precepto es realizado por quienes transitan por el camino hablando ellos son los que se alejan de sus casas con el fin de dedicarse plenamente al estudio de la torah ellos hacen que los viajeros tiferet y yesot se dediquen a satisfacer las necesidades del atributo de malhut así mismo todo aquel que unifique el atributo de tiferet con el de malhut de algún modo y destine un lugar fijo para el estudio de la torah también causa que tiferet fije su lugar de residencia en malhut así se explicó en los ticunim y los viajeros uno debe proveerlos con alimento bebida y escolta al partir el paralelo cósmico de esto el paralelo cósmico de esto es introducir los atributos de tiferet y yesot en malhut y proporcionarles ahí alimento esto es similar a lo que expresa el versículo he llegado a mi huerto he ingerido mi panal con mi miel eso se refiere al flujo espiritual apropiado de la dirección cósmica anagá de la dimensión terrenal la cual se propaga a partir del lado del rigor ya suavizado respecto a la bebida esta debe cumplir con la idea de este versículo he bebido mi vino con mi leche esto se refiere al flujo interior proveniente del vino preservado y de la leche dulce con el fin de unir el atributo de tiferet con el de malhut jacob con rajel así como el atributo de geburá con el de nexa o con el de jod así lo explicaron los sabios en reallá meemna esto es en el pastor fiel del que nos habla el sojar y respecto a la escolta eso significa que tanto el alma como la persona propia deben ir juntos con ellos tiferet y yesod en su aspecto cósmico para acompañarlos hasta allí además esto también significa llevar a las demás sefirot allí junto con ellos brindándoles una escolta buena muchos son los aspectos espirituales incluidos en este acto de rectificación mística en resumen uno debe esforzarse por realizar cualquier acto mundano dirigiendo su intención al aspecto cósmico al cual alude de este modo podrá estar seguro de realizar en la dimensión trascendental la rectificación paralela una vez que sea experto en los secretos místicos y constituye una práctica encomiable expresar oralmente la intención mística correspondiente al acto que uno realiza cumpliendo así lo dicho por el versículo en tu boca y en tu corazón para llevarla a cabo número 6 atender al difunto es difícil explicar de qué modo el precepto de atender al difunto se relaciona con la dimensión trascendental la razón de ello radica en que este es precisamente el secreto de la sefirot las cuales desaparecen y se ocultan en su morada cósmica es necesario arreglarlas y limpiarlas de cualquier enfermedad de pecado y vestirlas con ropas vestirlas con ropas las cuales fluyen y vestirlas con ropas blancas que es el proceso de purificar las sefirots en el crisol de los buenos actos con el fin de elevarlas en el secreto de la unidad e integrarlas en la dimensión espiritual y también con el fin de portarlas sobre el hombro lo cual es el secreto de elevar las sefirots una sobre otra hasta que se eleven encima del hombro que es donde comienza la unión del brazo con el cuerpo y más arriba de ahí se halla el secreto oculto que no puede ser conceptualizado en el entierro uno debe concentrarse en el versículo Dios lo sepultó en la hondona en la hondonada que es traducido en el sentido de con los trece atributos de misericordia los cuales fluyen a partir de los aspectos de la sefirah de Keter dirigidos hacia abajo con el fin de apiadarse de los seres terrenales y es a partir de ahí que el que es enterrado asciende hacia el nivel superior de Edén que es la sabiduría que está en Keter para lograr esto se precisa de una gran concentración de espíritu número siete atender a los novios contribuir a que la novia ingrese al palio nupcial esto incluye todo lo necesario para lograr la unificación ya que todos los rezos y las unificaciones y judín se relacionan con el secreto de introducir a la novia al palio nupcial su esencia reside en el secreto del rezo que abarca varios niveles cada uno superior al otro primero la recitación de ofrendas corbanot luego los textos de alabanza semirot después los rezos que son dichos en posición sentada que son el shema israel y sus bendiciones finalmente el rezo de la amidad que es dicho de pie así como las plegarias restantes todo esto constituye un acto de benevolencia que se realiza por el novio y la novia con el fin de atender a sus necesidades y los requisitos de su unión número número 8 hacer la paz entre los seres humanos se debe promover la paz entre los seres humanos esto se refiere a los atributos de Tiferet y Yesod que a veces se distancian uno del otro y es necesario hacer que vuelvan a estar en armonía y ajustarlos para que sean iguales y se integren uno al otro con amor y cariño esto se otorga mediante la realización de actos buenos pues cuando Yesod se inclina hacia la izquierda y Tiferet hacia la derecha entonces ambas quedan en oposición hasta que Yesod se incline hacia la derecha al igual que aquel y si desgraciadamente hay en el mundo alguna deficiencia debida al pecado entonces hay oposición y rechazo entre ambos y no hay unificación ni integración de la Sefirot lo mismo ocurre entre cualquier otro par de Sefirot una de las cuales está a la derecha y la otra a la izquierda ya sea entre Jokmai y Binah entre Gesed y Geburah o entre Nexad y Jod es necesario hacer que haya armonía entre ambas esto quiere decir hacer la paz entre un ser humano y otro así como entre el hombre y la mujer lo que equivale a introducir el Yesod de paz entre Tiferet y Malhut y asimismo todo lo relacionado con los caminos de la paz en el mundo constituye un acto de benevolencia hacia la dimensión trascendental aquí terminamos la lectura el día de hoy en el siguiente video seguiremos con el siguiente capítulo número 6 la semejanza con el creador y el atributo de Geburah yo les recomiendo amigos que nos están escuchando que si hay alguna duda que tienen sobre lo escrito por el ramac rabí moché cordovero de bendita memoria uno de los más grandes cabalistas en la historia que nos esperemos hasta el final de el libro porque hay cosas que no entendemos en el momento de la lectura que lo podemos entender después conforme seguimos la seguimos escuchando a la misma tal vez no lo entendemos en las primeras páginas o en las segundas lo podemos entender después para que no lleguemos a alguna confusión o si hay algo que no tengamos muy claro tal vez en este video o en estos primeros capítulos no lo podemos entender pero puede ser que en los siguientes esté la explicación la aclaración o la luz que necesitamos para entender lo escrito les deseo muchas gracias les deseo un día lleno de bendiciones a todos y les doy las gracias por estar escuchándonos shalom para todos